Jamás imaginé que llegarías a perder Y ahora con mis errores Estoy sufriendo Chiquitita Y nuevamente Generando emociones Grupo Value Grupo Value Jamás imaginé que llegaría ese día Y ahora costaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes El libro Si raro Quisiera contarte No me gustó Sublimar Antes Generando emociones Grupo Value Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes De olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes Ese libro Si raro Quisiera contarte No me gustó Sublimar Antes Baila 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 Grupo Balúe Gimbalo de emociones Gracias por ver el video